¿Y si nosotros salimos a ver con el agua acá? ¿Y si? ¿Y si? ¿Esto? ¿Esto le irá? ¿Sí, no? Pasó la tormenta, bajó el agua y debajo solo queda desolación. Los vecinos de los barrios más afectados de la ciudad de La Plata se ayudan mutuamente para salvar lo poco que les queda. Ahora lo que toca es volver a empezar. Teníamos acá a esta altura, el agua hasta acá cuando salimos, era impresionante, adentro un metro sesenta, un metro ochenta y bueno, era correntada de agua, de cosas que pasaban, una desesperación bárbara. ¿Claramente tuviste que evacuar tu casa? ¿Fuiste a algún centro de asistencia? Sí, me fui a una iglesia evangélica que queda acá a ocho cuadras más o menos. Al otro día a las siete de la mañana a venir y un desastre, todo, todo, nada. ¿La casa llena de barro? La casa llena de barro, infección, todo, completo, todo. La heladera volcada, todo flotando, era un desastre. Volver a empezar y como yo decía cada uno que me preguntaba, volver a empezar con vida. ¿Sí? Te decís, perdiste todo, sí, perdí todo, no me quedó nada. Al nene, gracias al centro que hicieron los vecinos, está cambiado, está vestido igual que yo. Estábamos empapados, vivimos toda la tormenta y todo arriba del techo, escuchando los gritos desconsolados, desgarrantes de las personas que decían que se morían, que se estaban ahogando, hacían señales con el celular, con linternas. Fue desesperante, pedimos por favor que nos manden frazadas y colchones. Es lo más urgente en estos momentos y algo de alimento. Y en lo posible alimento ya preparado, ya hecho. ¿Sí? Porque tampoco tenemos ningún, ni cubiertos, ni cucharas, ni platos, no tenemos nada como para poder estar cocinando. Le damos gracias a todos los vecinos que nos ayudamos mutuamente, ¿sí? El que tenía y se le quedó seca tres remeras, se quedaba con una remera para donar dos remeras y mantenerse con lo que tenemos cada uno puesto, nada más. Es inexplicable. Es inexplicable porque ves que se te fue todo lo que hiciste en tu vida. Encima yo acá hace cuatro años que me mudé y como verás es una casa de madera, que es eso lo peor de todo. Que ya las puertas no me cierran, no... No... Las maderas ya tanto de inflada, ¿entendés? Y tengo que mantener una familia, somos cuatro y... Eso es lo más complicado, la casa. Y ahora viene lo peor de todo porque tenemos... No tenemos agua. No tenemos agua ni siquiera para limpiar, estamos sacando agua de la zanja para tirar, para sacar el barro. O sea que todavía tenemos, tenemos... Gracias a Dios que tengo un montón de amigos que me trajeron lavandina, me están dando una mano. Pero... Tengo cloro, pero no tengo agua. Esto empezó a las cuatro de la tarde. Ya no sé ni qué día es hoy. Y me acuerdo que cayó el rayo y el agua se vino de golpe y yo estaba sola con mi bebé y si no fuese por el vecino de enfrente que tiene una casa de alto, me ahogo con mi hijo. Y ahora hay que empezar de vuelta, reconstruir. Hay que tirar todo y empezar de cero. Es tirar lo que... las cosas que... Yo en la pieza de mis hijos todavía no entré, no pude entrar porque estoy atendiendo gente en mi casa dándole lo que traen. No pude limpiar mi casa todavía. Es... es un desastre. ¡Gracias!